Música Bueno gente, semana de descarga, semana de descarga Nos vamos a entrenar ahora, ahora os comento el tema del entrenamiento Y semana de descarga en todos los sentidos, de hecho os voy a enseñar mi para el entreno de hoy Agua, básicamente, ni citrolina ni cafeína porque la descarga no solo de entrenamiento sino también de cafeína Durante este mes de recuperación que acabamos de empezar voy a quitarme la cafeína por completo Para que luego durante la preparación pueda volver a utilizarla y me haga efecto Si no me haga tolerante, creo dependencia y al final no hace efecto, ¿no? Así que eso, bueno, vamos a tomar agua, semana de descarga como digo, son los 3 días de entrenamiento Así que vámonos para el gym y os cuento por el camino Bien, pues aquí estamos A ver, como os comento, semana de descarga Sí que es verdad que aunque no estoy tomando ahora suplementación por entrenamiento Sí que es verdad que ahora estoy tomando bastante suplementación durante esta fase de recuperación Suplementación natural por estar en una fase de recuperación que a ver, que es un PCT ¿Vale? Si pones PCT en Google pues sabréis lo que es Bueno, creo que ahora, mira, por ciclo, ¿sabes? Ya está, no creo que me tumba el vídeo en YouTube por eso Entonces, claro, o sea, bueno, lo que es el tema fármacos y demás No voy a hablar sobre ello, ya sabéis Pero sí que os voy a comentar toda la suplementación natural que estoy tomando Que sí que ayuda y contribuye a mejorar la recuperación, ¿no? Y a fomentar la recuperación Es un proceso de recuperación de un mes Ahora mismo, ya sabéis, a nivel hormonal A nivel, que de hecho a nivel hormonal incluso se nota que ha bajado la texto Se nota que ha bajado la texto porque estoy como más aletargado El bajón así de repente Estoy como más aletargado Con menos vigor del habitual, ¿no? Así un poco más aplatanado en general Lo normal, lo que tenía que pasar, vaya, básicamente Pero bien de ánimos, de motivación Así que cojonudo Y luego, ¿qué más os iba a decir? Ya se me ha pirado Vale, a nivel de recuperación hormonal A nivel de articular A nivel neural Todo eso, ¿no? Va a venir muy bien este proceso de recuperación De cara a la próxima preparación Esta semana Ya os iré comentando cómo vamos a ir abordando el entrenamiento y demás Esta semana Semana de descarga de entrenamiento Dada la gripe y demás Así que los que os cuento en el último vídeo Así que Ya estoy casi al 100% recuperado de la gripe Como veis Así que cojonudo Y han sido O sea, tres días de entrenamiento únicamente Sin básicos Es decir, sin pesos libres Ni progresiones en fuerza Simplemente ejercicios muy analíticos De un grupo muscular con poco volumen de trabajo total O sea, rutina O sea, una división Empuje, tirón, pierna Básicamente Tres días de entrenamiento El día de empuje Tocamos pectoral Hombro anterior y hombro medial Y tríceps ¿Vale? Y el día de pierna Pues todo lo que es la pierna ¿Vale? Tanto cuadriceps Como isquios También trabajo un poco directo de glúteos Y también de abductores y adductores Y poco más Y hoy Día de tirón Voy improvisando sobre la marcha de entrenamiento Darío me ha dado Joder, me estoy jodiendo el hombro Así que voy a cambiar Darío me ha dado libertad absoluta Para la selección de ejercicios Así que nada De hecho voy incluso improvisando Es lo que tiene ya, ¿no? La maña Entonces Vamos a tocar Básicamente Hoy día de tirón Dorsal Trabajo de amplitud Como trabajo de densidad Un ejercicio para cada cosa Y vamos a trabajar también Hombro posterior Y bíceps Y también por tocar Que no ha tocado durante la semana También tocaremos al gemelo Los dos tipos de trabajo Sóleo, gastrocnemio Con la pierna en flexión Y con la pierna estirada Y ya está Y ya está Y un poquito de trabajo directo de abdomen Lo dicho Nada de pesos libres Nada de progresiones Poco volumen de trabajo total Cuatro series Por grupo muscular grande Y unos tres series Por ejercicio Por grupo muscular pequeño A unas 15 repeticiones Más o menos 12-15 repeticiones Muy lejos del fallo A puro bombeo Básicamente Y una intensidad muy reducida Así que nada Tengo la sensación De hecho De que salgo a entrenar Y de que he hecho el paria De que no he entrenado Me vuelvo a cambiar Así que ya está Y lo dicho Ejercicios guiados Máquinas principalmente Nada de pesos libres Así que nada Os voy a enseñar El entrenamiento de hoy Y luego os sigo comentando cosillas La 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 Hey This is a song From my haters Yeah Y'all got me feeling Like the greatest Yeah Hey This is a song From my haters Hey That got me feeling Like the greatest Yeah Bitch I'm about to blow up Uh huh Say what Bitch I'm about to blow up Hey I came up I warmed up The next step Bitch I'm about to blow up Uh huh Now don't it sound legendary Live enough to resurrect the dead and bury This for niggas who ain't satisfied with secondary This for my sisters who ain't satisfied with secretary Uh huh I'm blowing up And bitch I'm still me But what's the cost to leave the dreams Do you feel me Everything glittering Ain't what you think it will be Funny how money chains And wits make me feel free I'm starring in this bitch And yeah I write the show Fuck the haters I'm headed to that place You like to go They say what you fighting for The game is on life support Hey Gary Coleman just passed Life is short Bitch I'm about to blow up Look I'm about to blow up Yeah Got to the club early just to get it Free and wait for hoes to show up But now it's bottles at them tables Bring them out It's more I'm about to blow up Uh huh You know what Bitch I'm about to blow up Left side Left side Hey Right side Right side Uh huh Left side Left side Hey Bitch I'm about to blow up Hey This is a song from my haters Bitch I'm about to blow up Yeah You got me feeling like the greatest I said I'm about to blow up Hey This is a song from my haters Uh huh You got me feeling like the greatest Yeah Bitch I'm about to blow up Well Well Nothing I'm about to do You got me feeling like the feeling of not having done anything Like I came here to go to the bar But well This is a long time for those who like to train Aunque sepamos que fueron bien y no pasa nada, no pasa nada, vale que alguna semana descarga, pero aún así nos gode porque si nos gusta entrenar o nos gusta entrenar fuerte, de repente pasan los tres días, intensidad mínima, pues es como que, hostia, da un poco de por culo, ¿no? Estoy esta semana que me subo por las paredes, pero bueno, es un proceso por el que hay que pasar, ya sabemos, etapas. Y esta es la suplementación que estoy introduciendo ahora mismo post-entrenamiento, durante esta fase de recuperación, ácido alfalipoico en formato rocémico, que es más biodisponible, y NAC, que es eniazatelicirteína. Todo esto es algo muy individual, ¿vale? En concreto, el NAC como principal función lo estoy tomando ahora mismo como depurador hepático, ya que es un precursor de glutatión, que es el mayor antioxidante que tenemos en el cuerpo, y ayuda a depurar el hígado, ya que he estado tomando compuestos orales que son muy tóxicos. Para el hígado, alterando la función hepática. Entonces, también estoy consumiéndolo en ayunas, pero ya os comento luego qué suplementos estoy tomando en ayunas en total. Entonces, esa es la función principal, pero hago dos tomas al día de NAC, 600 miligramos, dos tomas de 600 miligramos, cada una, y entonces, también la incluyo post-entreno como segunda toma, porque además ayuda a neutralizar radicales libres que se producen durante la oxidación en el entrenamiento. Hay que tener cuidado con qué tipo de antioxidantes se meten post-entrenamiento, porque hay otros, por ejemplo, que en grandes cantidades, como por ejemplo la vitamina C o la vitamina E, pueden alterar directamente, interferir directamente con la señalización de la síntesis proteica, incluso lo pueden agravar más, no ayudan realmente, sino que es contraproducente incluso. Entonces, estoy introduciendo el NAC, que sí que ayuda a neutralizar a los radicales libres, fomentando una mejor recuperación y además también ayudan a aumentar la síntesis proteica, ya que además yo consumo una comida alta en proteínas ahora después del entrenamiento y de rápida absorción parte de ella, o sea que en ese sentido aprovechamos. Luego también, como también cae muchísimo la sensibilidad de la insulina, no es que caiga, sino que no está igual lo de receptivo. Cuando estoy utilizando ciertos fármacos que ayudan a asimilar mucho mejor los alimentos en general para que nos entendamos, pues ¡ah! Viento, ¿no? Bueno, hace un montón de viento no puedo hacer nada para pararlo, no sé si me escucháis o no, no sé si me entendéis o no. En cualquier caso, como cae la sensibilidad de la insulina, por así decirlo, pues sí que introdujo el ácido alfalipoico por esa función, además de ser antioxidante también, que hace que se mejore la sensibilidad de la insulina, porque además consumo una comida alta en carbohidratos ahora después del entrenamiento. Así que para mejorar esa absorción y tener un poco controlado también la glucemia, ese pico de glucemia que se provoca, ¿no? Así que nada, vamos a por el puerto entreno. ¡Ah! Y os comento también, antes que nada, que al final de esta semana, bueno, los planes y tal que tenía pendientes para hacer los voy a hacer el fin de semana, hoy es viernes, y hoy la idea era hacer la comida libre con Juanjo, que es comentar y tal, pero al final con él voy a quedar otro día, porque hoy no va a poder ser, por cuestiones suyas, propias, personales. Y al final hoy no va a poder ser, la idea era entrenar juntos, hacer una comida libre juntos y grabar un poco, pero bueno, no joder con el viento, ¡ah! No va a poder ser, así que, bueno, no sé si me escucháis con el viento, pero que os lo he dicho, que eso, que al final no va a poder ser hoy. Así que ya está, nos vemos en el post-entreno, pero que hace un montón de viento, no sé si se está escuchando nada. Después de este patético y curioso capítulo, o entrega, o parte, de El Señor de los Anillos en las montañas heladas de Caradras, vamos con el post-entreno de hoy. 100 gramos de crema de arroz, proteína whey sabor caramelo 30 gramos, caseína sabor natillas 20 gramos, 5 gramos de queratina muy grato, agua, estevia, y un plátano, y poco más. Vale, pues aquí tenéis la suplementación específica que estoy tomando para la fase de recuperación, no está todo, o sea, también tomo vitamina D3, también tomo omega 3, y aparte, pues, la creatina, ¿no? Que tomo todos los días, después de entrenar, si no, pues, en días de descanso, en cualquier momento con agua. Por aquí tenemos, digamos, lo que son los depuradores hepáticos, que los voy a tomar para esta semana. Ahora os cuento, sensibilizadores de sal, insulina, estos dos, y potenciadores de la testosterona, y además adaptógenos, estos tres, y, pues, aquí tenemos un precursor de la dopamina, y un, bueno, vitamina D3 tiene muchos beneficios, pero principalmente os dice para el cortisol, os explico. Vale, no sé si se me verá la cara, pero bueno, como habíamos dicho, cuando hablamos de recuperación hormonal, hormonas no significa únicamente testosterona, o sea, hay más hormonas, las otras reguladoras del estrés, como el cortisol, en fin, etc. También tenemos la insulina, ¿vale?, que es una hormona también, y, bueno, hay muchos neurotransmisores, como la dopamina, es decir, hay muchas hormonas, no únicamente hablamos de recuperación hormonal en cuanto a testosterona se refiere, que es sobre todo lo que más, pero bueno. Entonces, durante esta semana voy a seguir tomando el SAME, ¿vale?, que es un depurador hepático, como hemos dicho, y el NAC, que además es un mucolítico fantástico, que en este proceso gripal, la verdad, que me ayuda bastante. Ahí tienes también el consejo. Lo he dicho, tomo 600mg en ayunas, una cápsula y una cápsula de 200mg de SAME en ayunas. Y aparte, antes de dormir, los días de descanso, una segunda toma, y los días de entrenamiento, pues como habéis visto, tomo una después de entrenar justo. También tenemos el sensibilizador del SAME solida, el ácido alfalipoico racémico, que lo tomo cuando os lo he dicho, 250mg, y también tomo picolinato de cromo, 200mg antes de la comida principal del día, y antes de la cena, ¿vale? Dos días de descanso, que no metéis hidratos en la cena como tal, solo verdura, no lo consumo. Luego también tenemos más suplementos que meto en ayunas, serían el tribulus y la maca. La maca sirve también como adaptógeno, es decir, contra la fatiga crónica, etc. También puede servir, y con cualquier tipo de agente estresor, que al fin y al cabo te esté provocando esa fatiga crónica en tu vida, sirve bastante bien como adaptógeno. Aumenta la habilidad, aumenta el vigor, ¿no? Te da ese ímpetu. También puede ayudar. Y a nivel de potenciador de testosterona, tenemos el tribulus, que consume un grado y medio en ayunas, hidrogramos de maca en ayunas, lo mismo justo antes de dormir, la misma dosis, y es que sí que sirven para elevar los niveles de testosterona, pero a unos niveles normales, no superfisiológicos. No más, no son esteroides, no es testosterona inyectable, no es nada de eso. Sirven para ayudar a aumentar los niveles a un nivel normal, en un rango normal, cuando están anormalmente reducidos. Ahí sí que sirven estos suplementos. Y lo mismo ocurre con el ácido aspartico, que lo tomo antes de dormir, 3 gramos, con el mismo fin, con el fin de aumentar la testosterona a niveles normales, ¿vale? De una persona normal, cuando están bajos. Y luego también tenemos esto, que es la L. dopamuncuna pruriens, que es un extracto de una planta que ayuda a aumentar los niveles de dopamina. La dopamina está relacionada con el buen estado de ánimo, el cómo afrontas la vida a día a día, en cuanto a felicidad, bienestar, motivación... De acuerdo, que también es una hormona que, por desgracia, cae también en estos periodos de recuperación. Así que también ayuda a aumentarlos de forma totalmente natural, ¿vale? Y por último, tenemos la vitamina C, que entre tantísimos beneficios que tiene, lo introduzco antes de dormir por el efecto que tiene sobre el cortisol, ¿vale? Y que ayuda también a regularlo. Y lo incluyo a razón de un gramo antes de dormir también. Y ya está. Esta sería toda la suplementación que tomo. De mucuna pruriens, la dosis va a variar en función de la persona. Yo tomo de este 5 cápsulas, ¿vale? Que ahora mismo no recuerdo exactamente. Tenemos por cápsulas 120 miligramos, serían 300 miligramos en total del extracto en sí de l-dopa de mucuna pruriens. Si os interesa este suplemento y de alguna información sobre él, porque los demás más o menos os habréis oído hablar de ellos, de este supongo que no tanto, os lo dejo en el grado de la descripción hablando sobre él, ¿vale? Y ya está. Esta sería toda la suplementación que estoy tomando. Un chobre de pastillas. Y la comida la hacemos sencilla, sencilla. Por aquí me han saltado verduras, brócoli, cebolla, champiñón, judío verde, pimiento rojo y zanahoria, 100 gramos de arroz vaporizado con sal y tomillo, 3 latas de atún claro natural con mi cómodo y cortereya, cebollita molida y pimentón picante y un poquito de tomate triturado. Y aparte los acompañantes. Por aquí, de sufre tenemos omega 3, vitamina de 3, 50 gramos de pan blanco para empujar, piña para abrir el apetito y de par 3, ya con natural desretado, es que les más han creado. Chavalería, mirad lo que me ha... Bueno, chavalería, no sé quién me ve, pero bueno, yo sé, es una forma de dirigirme a la gente, ¿no? O la gente, yo qué sé, bueno, da igual. Mirad, porque es hora de mi última comida del día y tocado el huevo, comida libre. Así que nada, para no perder las buenas costumbres, una buena pizza, me diría, nada, la semana que viene igual cambia la cosa, pero bueno, en el momento mantenemos la pizza. La pizza de Domino's, este es el este, ¿no? Domino's Pizza. O sea, mitad de pecado carnal y mitad cabra melizada, que tiene cebolla caramelizada y es la hostia, una mezcla de queso con queso de cabra y cebolla caramelizada es brutal. Y aquí está mucha carne en general, peperoni, yogur, bacon, no sé. Esto lo quedó de puta madre. Así que nada. Ah, y después te los voy a enseñar ahora el rodito. Que, oh my god, es este el que va a caer. Aquí tenéis los ingredientes y tal, y de que está compuesto. Está rico. No es de mi top 5 ni de coña, pero está rico, está muy bueno. Así que nada, aquí despedimos el vídeo. Bueno, pues nada, seguimos con la semana, con el mes de recuperación en todos los niveles, como hemos dicho. La verdad que hoy, o sea, esta semana y el día de hoy en general ha sido bastante tranquilito. Así que voy a terminar bien el día. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo que será en Valencia con Sergio, Luis, Colobull y Supervick. Haremos un entreno, haremos alguna comida libre por allí y por Valencia y bueno, os mostraré también algo. Y ya está. La semana que viene sí que pasamos con nueva rutina de 5 días. Estaremos 3 semanas, que son las que quedan de recuperación con esa rutina y el principio de la siguiente preparación de 12 semanas, las dos primeras con esa misma rutina. Así que nada, iré grabando, os iré enseñando y ya está. Que muchísimas gracias por estar ahí. Si te ha gustado el vídeo dale like, comenta, suscríbete, si no, pues no hagas nada. Yo no me voy a pagar ni nada de eso. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a ver cuánto mantenemos las ganancias y a disfrutar también un poco de decir otras cosas y abrir un poquito de la cueva y viajar un poco. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo espero que os mone. Muchísimas gracias por estar ahí y como siempre a tope, ostias.